La verdad es que es un día muy lindo, con muchas obras por llevar adelante, con muchos compromisos de trabajo en conjunto, así que es una manera muy particular de celebrar. Celebrar trabajando, celebrar buscando la mejor calidad de vida de los vecinos. Y la verdad es que estamos contentos porque a pesar del tiempo difícil, desafiante, que nos ha tocado vivir el año pasado, se ha podido dar continuidad a toda la obra pública en la provincia. Hoy lo tenemos al Secretario de Obras Públicas aquí acompañado. Lo que habíamos podido lograr y concretar durante el año pasado y todo lo que tenemos por delante. Así que hoy vamos a iniciar los trabajos para las dos plazas, ¿no es cierto? La plaza San Martín, esta que tenemos aquí, tan hermosa plaza que requiere alguna inversión para tenerla todavía más linda. Y cuando fuimos a inaugurar la obra de gas en el barrio Esperanza, también nos pidieron allí los chiquitos y chiquitas del barrio que acompañáramos el arreglo y el diseño de la plaza. Así que hoy también vamos a tener la oportunidad de colaborar con el municipio en esta tarea. Y por otro lado, bueno, recién se anunciaron dos obras, red de gas y una red cloacal. Obras que muchas veces no se ven, obras que no lucen a la hora de inaugurarlas porque quedan enterradas, pero que sabemos que son fundamentales para lograr una mejor calidad de vida. Por otro lado, también inauguramos la oficina de la Agencia de Recaudación Tributaria, una oficina pública muy necesaria y mejoramos la calidad también del trabajo de los empleados del Estado. El gas de barrio Buena Esperanza benefició a 70 familias, así que allí tuvimos la oportunidad de encender una hornalla como símbolo de lo que significa tener gas natural. Y pudimos finalizar el plan director de cloacas de la localidad. Así que un año con muchísimas obras, un año con logros en una localidad próspera y pujante. También estuvimos con el Ministerio de Producción acompañando a los productores, como bien se ha mencionado, con créditos, con subsidios, con aportes que hacen a la incorporación de tecnología en el campo, fundamental para protegernos de estos tiempos tan variables en materia climática que nos hacen muy difícil tener previsiones. Y por eso quiero, en el día del aniversario, también dejar un compromiso. Un compromiso con la localidad, un compromiso con el cuidado del medio ambiente y el cuidado del agua. Hoy hicimos un aporte para mejorar el sistema de riego, para darle ese mantenimiento permanente al sistema de riego, y valoramos lo que significa el río Colorado para toda nuestra provincia y en particular para esta región. Esto con el Intendente, junto con todas las autoridades locales, vamos a proteger el caudal, el poco caudal que hoy tenemos en el río Colorado. Por otro lado, vamos a continuar, como decíamos, generando empleo, generando desarrollo, comprometidos en forma constante con que Río Colorado siga mejorando en todos sus aspectos, en todos sus barrios. Los barrios más antiguos, como el Buena Parada, tienen la mirada del Estado Municipal y tienen la mirada y la presencia y el compromiso del Estado Provincial. Así que, sin más, quiero dejarles y transmitirles el saludo de nuestro querido Gustavo San Román, que está en plena recuperación, y dejarles todo el cariño y todo el compromiso del Gobierno Provincial. Muchas gracias y muy feliz cumpleaños.